Somos de las doce, nos fuimos de Rose Hoy voy a los locos, ustedes me conocen ¿Dónde te digo? ¿Pa' qué se lo gocen? Saben quién es Barbie, los pesanta José Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico A mí me gusta pasar la rica Y en la fiesta no vamos a parar Aquí solo se para, así llama mi mamá Hoy me toco a seguir, la gente pide más Me invitan por aquí, me invitan por allá Y vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, ¿para qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Vamos a seguir, las botellas llegan y no las pedí Sola la casa, ya están todas solitas Si saben cómo uso, ¿para qué me invitan? ¿Pa' qué me invitan? Yo no me complico, ¿cómo te explico? Y a mí me gusta pasar la rica ¿Cómo te explico? No me complico, a mí me gusta pasar la rica Ya, 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 ya No me complico, na, yo no me complico, na, yo no me complico